Esta es la cámara que llegó a cambiar la fotografía y este es el Galaxy que cambiará lo que conoces de un smartphone. Presentamos Galaxy S20 Ultra. Captura videos en 8K y extrae fotografías de alta resolución. En su interior se encuentra un sistema de cámaras de nivel profesional con 9 veces más pixeles que el común de los smartphones. Esto significa que desde hoy tendrás 108 megapíxeles para capturar fotos realmente épicas. Ahora podrás descubrir nuevos momentos dentro de una fotografía y hacer una captura totalmente nítida. Y cuando se trata de hacer zoom, SuperZoom 100X te llevará a los lugares a los que ningún smartphone lo ha hecho antes. Ahora podrás hacer zoom de 10X o un increíble SuperZoom de 100X. Sí, es verdad. Para momentos con poca luz triplicamos el tamaño del sensor dejando entrar mucha más luz. Ahora podrás capturar momentos de noche sin perder ningún detalle. Y cuando se trata de acción, Galaxy S20 Ultra introdujo la verdadera action cam al smartphone. Su inteligencia artificial equilibra el movimiento de la cámara para hacer que cada cuadro del video sea tan estable como una película. Así no te perderás ningún momento. Su modo toma única capturará múltiples imágenes y videos de una sola vez para elegir lo mejor. Por fin la experiencia 8K llega a un smartphone. Con video 8K cambiamos para siempre la fotografía. Haz una captura de 33 megapíxeles desde un video 8K. Una captura que será aún más clara que las fotos de otras cámaras. Esto nunca te pasará. La batería inteligente de Galaxy S20 Ultra entrega la potencia necesaria para seguir, seguir y seguir. Podrás expandir tu almacenamiento hasta 1,5 terabytes y guardar todas las fotos que quieras. Y aunque estas fotos estén protegidas con NOX, hemos agregado un procesador seguro que también está dedicado a proteger tu PIN y contraseña. Hoy, nuestro sistema de cámara a nivel profesional cambiará la forma en que capturarás fotos y videos. Este 2020 lanzamos tres modelos que llegan a cambiarlo todo. Presentamos Galaxy S20 Ultra. Gracias. 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 Gracias.